¿Crees que sabes cómo es una batalla de agua? ¡No lo creo! Ahora tu lanzador de agua Super Soaker viene con Dardos Nerf. Te presentamos el Dartfire Super Soaker, el único Super Soaker que lanza Dardos Nerf. Cuando empaparse se une a un golpe de dardo. Así es como jugamos nuevo Dartfire Super Soaker de Hasbro.